Hoy lo que pasa es que han transformado a mi país en el país más empobrecido, donde el 1% acapara todo, el 80% vive en condiciones inhumanas, sin acceso al agua potable, a la salud, a la vivienda, a la educación, nada. Entonces construyeron una bomba social que ahora explotó. Es lo que pasa ahí, es la putrefacción de ese sistema neocolonial que está en descomposición. Y la lucha actual del pueblo haitiano no es otra cosa por la recuperación de esta gran historia, por la recuperación de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. ¿Qué fortaleza o qué potencial le das a esta lucha en un contexto geopolítico que también se ve complicado? O no sé cómo lo ves. Es complicado, pero yo me voy a referir a mi propia historia, a la historia nuestra. En la época en que los esclavizados y esclavizadas se rebelaron, estaban solos. Incluso rompieron las cadenas de los pies y de las manos, pero rompieron también las cadenas del corazón y de la mente. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y hoy creo que estamos en condiciones no tan dramáticas y tan difíciles. Sí, estamos en condiciones difíciles, es cierto eso, porque nadie va a luchar por lo que no entiende, nadie va a morir por lo que no ama. Y hay una incomprensión de Haití, hay un desconocimiento de Haití, y hay muchas desgiversaciones de nuestra historia, de nuestra cultura, etc. Sí, sé que es bastante difícil, muy difícil diría yo, pero no imposible. Nos pueden derrotar, pero no nos pueden vencer. Y nosotros, como decía un general haitiano, cuando Napoleón mandó las tropas para restaurar la esclavitud, que dijo a Napoleón, tenemos suficientes armas para poner, reducir a cenizas la ciudad de Cabo Francés, o el Cabo Haitiano, y él le contestó, sí es cierto. Pero sepan que hasta abajo de las cenizas vamos a seguir luchando. Desde el pueblo haitiano no le queda otra. Tenemos que, en condiciones diferentes, pero que hacer un 1804. Ese es el objetivo nuestro. Y con la solidaridad de los hermanos y hermanas de Latinoamérica y el Caribe, y del mundo, creo que esta lucha va a ser menos costosa para nosotros. Quería preguntarte por tu situación personal, porque también habla un poco de la situación, va un poco, no, habla de la situación de Haití. Bueno, yo tengo mis familiares allá, y están padeciendo de alguna forma lo mismo. Están en una zona no todavía ocupada por los grupos paramilitares llamados bandidos, pero han sufrido en serio el barrio donde están ellos, entonces hay muchas dificultades. Tengo compañeros y compañeras de militancia, algunos están durmiendo en cementerios, otros tuvieron que huir con lo que tenían puesto en las plazas, etc. Han golpeado mucho al movimiento popular, intentaron romper la espina dorsal del campo popular. Entonces, la tarea fundamental mía es difundir lo que está pasando, buscar solidaridad plena y activa con la lucha del pueblo haitiano. Por eso, hemos tratado de forma desde algunos años, comité de solidaridad con Haití, en Brasil, en Uruguay y en Argentina. Por último, ¿cómo ves la situación política hoy que está viviendo Argentina? Muy complicada, muy difícil. Realmente creo que hay un ataque feroz al Estado argentino, a sus instituciones, a las conquistas populares. Hay un cambio incluso paradigmático que quieren hacer, no solamente en el plano económico, sino yo veo en el plano cultural, ideológico, etc. Pero hay una buena parte de la población también, yo la veo confundida. Hay razones internas y externas que explican eso, hay errores que hay que volver a ver, hay que replantear muchísimas cosas, pero yo confío en la capacidad, en la historia, en la capacidad de lucha, de resiliencia del pueblo argentino. Y creo también, como lo digo con respecto a mi pueblo, creo que el pueblo argentino no está solo. El pueblo argentino va a tener compañía, solidaridad plena, porque una derrota en Argentina es una derrota nuestra, una victoria en Argentina es una victoria nuestra también. Entonces, hasta la victoria siempre.